Ahora nos vamos a las calles. Así es, nos vamos al móvil en vivo con Julio Federico Kloppenburg. Hola Julio, buen día. ¿Qué tal Andrés, Silvina? Muy buenos días. Y en esta mañana fría estamos ubicados en el Hospital Misericordia. Ustedes saben y veíamos recién en el programa el testimonio del doctor Audenino planteando por supuesto las inquietudes que tiene el sector sanitario respecto a la necesidad de una recomposición de haberes. Nosotros estamos con el doctor Jorge Esnaola para conocer algunos detalles de este tema. Doctor Esnaola, buen día. Hola Julio, buenos días. Bueno, ustedes están planteando que recibieron un bono por parte de la Nación, por parte de la provincia. El bono se termina y ahora piden aumento de salario. Claro, el bono fue de 6.500 pesos que no lo recibió todo el personal de salud por tres meses. Y ahora desaparece ese bono y volvemos para atrás. Es como que avanzan dos pasos y volvemos tres. Y sí estamos viendo un aumento salarial considerable de un 45% como han pedido todos los gremios y han sido otorgados. No sé por qué específicamente en salud se hace oído sordo a los reclamos del personal. Bueno, a ustedes los han declarado en algún momento personal esencial, ¿no? En medio de la pandemia. ¿De cuánto es el aumento que recibieron? Bueno, y el aumento fue el 17% en tres cuotas a principio de año. Y dos bonos, uno de 5.000 y uno de 12.000. Y ahora no sabemos qué va a pasar en esta segunda parte del año, cuál va a ser el aumento real. Bueno, por lo que van a reclamar de manera realmente muy fuerte hoy con un abandono de tareas y una movilización. Sí, hoy el paro es de 24 horas desde las 0 horas de anoche. A las 10 se hace un abandono de tareas. Se va a cumplir con guardias mínimas de urgencia y emergencia. Y se hace una manifestación en la Plaza de las Américas con toda la multisectorial de salud y todos los hospitales de Córdoba Capital. Y vamos a marchar hasta el Ministerio de Salud. Bien, es decir, van a concretar esta protesta en demanda de esta recomposición que no termina de llegar. Dicho sea de paso, ustedes no han tenido la oportunidad a través de la gremial médica de discutir una mejora en los haberes porque la que discute, o la entidad gremial que discute los haberes por ustedes es nada más ni nada menos que el Sindicato de Empleados Públicos. Exactamente, es como hablamos esta mañana, es como si discutiera gobierno contra gobierno. O sea, no hay una posición y hay un reclamo real. Incluso la misma gente de las líneas bajas del SEB no está de acuerdo con los aumentos salariales que le están otorgando. Pero arreglan entre cuatro paredes el Sindicato de Empleados Públicos con el gobierno. A lo cual la mayoría del personal de salud de la provincia no está de acuerdo. Esnaola, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, la palabra del doctor Jorge Esnaola. La situación entonces es que, en rigor de verdad le podemos decir, contrariamente a otros días donde hemos visto esta guardia del Hospital Misericordia abarrotada de pacientes. Hoy por hoy hay mucho menos gente. Nos decía recién fuera de micrófono el doctor Esnaola y otros profesionales que hoy por hoy, por ejemplo, salvo los casos que ya están en terapia intensiva dentro de Misericordia, no hay nuevos casos de contagiados o recientemente contagiados de COVID-19, siendo que este hospital se había convertido en uno de los de referencia precisamente para la atención del COVID. De todas maneras, la cuestión que sostienen los médicos es que de aquí a un mes, mes y medio, seguramente la variante delta hará florecer, por llamarlo de alguna manera, los consultorios nuevamente para asistir a la gente que esté afectada por esta variante delta de coronavirus que seguramente en algún momento va a tener circulación comunitaria aquí en Córdoba. A 10 de la mañana, los trabajadores de la salud hacen abandono de tareas en este hospital y en el resto de la ciudad de Córdoba capital. Volvemos a estudios.